Por las fuertes lluvias en la cordillera se presenta creciente súbita en el río Arauca, es más, la cota del río superó su nivel. También realizan recomendaciones a los habitantes de las riberas del río Arauca. Los informes del IDEAN es que tendremos lluvias, nubes que no nos hacen mayor afectación para el pie de monte. Está hoy despejado, no ha llovido, la alerta temprana que, dicho sea de paso, agradecemos a los compañeros de Arauquita, de bomberos, quienes nos mandan siempre la alerta temprana. Y eso a nosotros nos ayuda para informar aquí qué alerta tenemos. En el día de ayer se había generado la alerta naranja, pero ya hoy nos dan una buena parte y es que no está lloviendo para el pie de monte y ha bajado, según la leyenda que se hace en Arauquita. Eso significa que a nosotros también nos baja el nivel del agua en el río. Norberto Marín, coordinador del Comité de Gestión del Riesgo y Desastre del municipio de Arauca, aseguró que el río tiene algunos sitios críticos. Claro, tenemos sitios donde, por lo menos Brisa del Puente, Brisa del Puente quedó un sector que no alcanzaron los recursos, se está adelantando ese proceso, pero pues efectivamente y para desgracia, pues el problema con eso es que no se puede trabajar en temporada de invierno, tiene que hacerse solamente en verano, es un pedazo ya corto que hace falta para asegurar esa área. Hay otros sectores que se corrigieron también y es como el realce que en la ruptura que había habido el año pasado en el sector de los pechos, la gobernación nos colaboró con eso, hacer ese realce con maquinaria de la unidad. Hay un sector que estuvimos visitando ayer, es en el remolino del Padre, en el sector de la Yuca, la comunidad ha hecho un jarillón, pero un jarillón que no tenía, digamos, la suficiente sostenibilidad o presión para la cantidad de agua, entonces se filtra y estaban, ayer estamos visitando ese sector para ver si con la maquinaria también de la gobernación se pueden hacer jarillones, aunque sobre todo en ese sector vimos que es muy difícil ahorita, puesto que es un sector que no tiene ni una vía establecida, por donde haya tráfico de vehículos, entonces pues es imposible meter maquinaria porque o sería causar más daño o hacer que la maquinaria se quedara enterrada en ese sector. El funcionario de la Administración Municipal hizo recomendaciones a los asentamientos que están ubicados a orillas del río Arauca por la creciente súbita. Nosotros como todos sabemos tenemos sectores donde hay sectores de invasión en el perímetro urbano y suburbano, esas invasiones ilegales, recomendarles lo que siempre le decimos en cada invierno, en cada época invernal, por favor tengan muchísimo cuidado con los niños, se hace muy indispensable estar a cuatro ojos, las viviendas que están demasiado cerca al río, pues ya saben que automáticamente se desbarranca, por desbarrancamiento se las lleva el río, pues tienen que desalojarlas. A los canoeros, quienes no por ley de tránsito ahorita no pueden andar en horas de la noche, eso es un grave riesgo debido a que el río se torna muchísimo más peligroso, entonces que no, que no, además pues tienen problemas con la marina, porque personas que le encuentren en eso pues va a tener sus problemas. Los organismos de socorro monitorean las 24 horas del día el río Arauca con el fin de estar atento por una posible salida de su cauce.